El Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental AC Construyendo Sonrisas inició su colecta anual que en esta ocasión se realizará de octubre de 2020 a enero de 2021 donde pretende recolectar fondos por la cantidad de 470 mil pesos. Construyendo Sonrisas apoya actualmente a 110 niños y niñas con discapacidad intelectual y neuromotoras que necesitan de apoyo y terapia para poder lograr tener una calidad de vida. La asociación desde hace ya 24 años apoya a los niños y niñas con discapacidad intelectual, sin embargo este año ha requerido el doble de esfuerzo debido a la pandemia por el coronavirus que se vive en todo el mundo. Si deseas apoyar a esta noble causa que este año lleva por lema que los cubrebocas no oculten sonrisas puedes hacerlo a través de las donaciones en el sitio regalalo.fundacionbepensa.org diagonal construyendo sonrisas. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Francelipat Notivision.